mira detrás de ti hay un muerto hola hola bienvenidos a no sé de anime my name is pakejo lo pone ahí en grande pero lo digo también por si acaso y vamos a enseñar a Oni-chan más divertido capítulo 11 un pequeño recordatorio para los que vayáis a ver esta relación quizás luego la tarde haga un directo viendo los animes de otoño que se vienen así que estad atentos que en vuestros países será por la mañana a mediodía aquí serán sobre las 8 7 9 de la tarde estaremos un ratito viendo trailers y haremos jijis y jajas así que sin mucho más vamos a ver el capítulo empezamos ya con potente depresión habrá llegado a su límite ya no siente nada está muerto por dentro ha muerto completamente vale vale ¿Qué ha sido eso? Se escucha muy bajito, ¿por qué? Ah, porque lo tengo bajito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vuelve a tocar los huevos este señor. las dos cosas tengo 31 también por favor no me digáis eso eso es cierto puede que vosotros con 31 años no estéis calvos kawaii so me encanta kawaii so a ver quién ha faltado quién ha faltado justo 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 cuando le duele el cuello fantástico y 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 No lo puede hacer ninguno de los otros dos. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No es una buena idea. No es algo bueno. Oh, Dios mío. Dios mío. Es horrible. Cada vez es peor. Hostia, este señor. Sí. Nunca sabemos por qué. Sí. No, no, no. no 1 punto no 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Bueno, depende de cómo te lo tomes. Valente canción. No te vas a librar. 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 hay como con todos los muñecos porque porque es mal entendido tan fácilmente arreglable claramente no es para él a ver a ver por dónde sale la cosa lo sabía entonces el otro sabía que era para su sobrina porque no lo dijo solo para tenerlos a él confundido no qué cabrón mi espalda bueno capítulo terminado amigos voy a ir preparando el directo de acuerdo nos vemos en un rato así que ya sabéis hasta el siguiente directo chao 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 Gracias.